En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbre y los caracoles, la geomancia, la neurología y el pelo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Hombre de Acuario en lo sentimental, tu paciencia se está agotando. Pusiste todo tu amor en una relación, se presentaron muchos obstáculos, quisiste tú saltar las vallas, arreglar las cosas, pero no lo has logrado. Sería bueno que si ya no te van a corresponder, si esta relación ya no funciona, entonces le des paz a tu alma, que no la tienes. Piense en ti, es lo primero que debería de hacer. La mujer de Acuario en el amor. Está reclamando, pero no hay ningún sentido para esos reclamos. Te están dando la oportunidad de ser feliz, de poder lograr todo lo que han proyectado. Es una relación estable, mujer de Acuario. Entonces, o estás quirquillosa por algo en especial, o simplemente no ves más allá de tus narices. De verdad que sí, porque el amor está amplio, total en tu vida. Tus reclamos no tienen sentido. Vamos a ver qué pasa en lo laboral. Acá hay la presencia de una mujer que le va a ayudar mucho. No le den la espalda a esa ayuda, porque con eso van a crecer, con eso van a tener mejores oportunidades. Así que no hay que ser así tan desconfiado. En lo académico, excelentes noticias, ¿no? Terminan, están por terminar por acumular una carrera o una maestría en muy buenas condiciones, con unos créditos increíbles a favor de ustedes. Entonces, va a ver después de esto, como un crecimiento muy grande en la profesión, porque estos estudios, estos estudios nos dan a ustedes a hacer tocar el éxito con sus manos. Así, que lindo. Gracias Acuario por acompañarme.